La policía francesa La gente está varada porque Francia, sistemáticamente, al que les pilla y les está esperando al otro lado de la frontera, les devuelve. Todas las mañanas hacemos un poco la vuelta por si hay gente nueva para explicarles que tienen aquí el recurso, que paren dos días si pueden, que descansen, que tomen fuerzas. Si la policía les coge, tiene que haber una serie de pasos a cumplir, porque puede haber personas que puedan necesitar refugio y asilo, puede haber menores, se tienen que identificar. O sea, tiene una serie de derechos que no existen. Pues todo eso son vulneraciones muy graves. Se puede estar devolviendo a gente en situaciones muy vulnerables. El viaje tardó casi, para mí, tardó casi cinco meses así. Puede pasar más de cuatro años, cinco años, porque tú vas trabajando de país por país. Tú estás en Camerún, Camerún, Nigeria. Nigeria, tú buscas el dinero ahí, Nigeria, Nigeria. Nigeria, tú buscas un poquito de dinero y ahí ahora es desierto. Tienes que cruzar el desierto y eso es peligro. No hay ningún inmigrante que quiere dejar su familia. Tú dejas tu mamá, tú dejas tu mujer, tú dejas todo eso para venir aquí. Cada uno quiere que dejar con su familia.